Hallaremos x. Siempre que tengamos una multiplicación igual a 0, eso indica que alguno de esos factores debe ser 0. Es imposible que 3 sea 0, así que lo que queda es esto. O sea, donde están las x es donde se iguala a 0. Ahora, para hallar x, este más 1 se traslada al otro lado y como se traslada cambia de signo a menos 1. O sea, 0 menos 1, así. Pero como es 0, los ceros en sumas y restas no se colocan, por eso solamente va a menos 1. Respuesta. Ya.